Salmo 3 Invocación en el Peligro Señor, ¿qué numerosos son mis enemigos? ¿Cuántos son los que contra mí se levantan? Muchos dicen de mi alma, no lo salvará su Dios Mas tú, Señor, cual escudo protector me cubres Eres mi gloria, sostienes alta mi cabeza Clamo al Señor con todas mis fuerzas Él desde su monte santo me responde Y yo me acuesto, me duermo y me despierto lleno de tranquilidad Porque es el Señor quien cuida de mí No me asustan esos miles de hombres que de todos lados me rodean Levántate, Señor, sálvame, Dios mío Tú das de bofetadas a mis enemigos Le quiebras al impío los dientes El Señor es el que salva Descienda tu bendición sobre tu pueblo El Salmo 3 Es una lamentación y una súplica de profunda confianza a Dios La tradición judía ha atribuido este Salmo al rey David En el momento en que huye de su hijo Absalón Quien usurpa el trono real Y obliga a su padre a abandonar Jerusalén Para que salve su vida Tal como aparece descrito En el segundo libro de Samuel En los capítulos 15 al 18 Generalmente A este Salmo se le ha llamado El Salmo de la mañana O también El Salmo para dar comienzo al día Porque a pesar de todos los problemas Y dificultades que David atravesaba La confianza en el Señor Le hacía dormir lleno de tranquilidad Apoyando su cabeza confiadamente Sobre las promesas de Dios Y así poder despertar con alegría y paz El Salmo 3 Ayuda al orante En especial a todo aquel Que pasa por situaciones de dolor Peligro o amargura Y le abre su corazón A la certeza confortadora de la fe Es una oración que reconforta al creyente En sus momentos de debilidad Y le acrecienta su esperanza En los momentos de angustia Y de dolorosa duda En los momentos de angustia 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 Gracias por ver el video.